Zulma ¿Cómo estás? Bien Te conozco Hoy te he visto en algún lugar Sí, yo era tu mejor amiga cuando íbamos a la escuela Mi mejor amiga Sí, no te acuerdas de mí Ah, sí Ya recuerdo un poco mejor Y bueno pues Es que no has cambiado Nada, ni siquiera tu forma de vestir Como que no mejoraste nada Ah, no, siempre vivimos aquí con mi mamá En aquella casita de arriba Ese es el problema de la gente que vive aquí Que nunca tiene sueños En grande, que nunca quiere salir De donde están, y siempre se acostumbran A lo mismo, en cambio nosotros Ahora pues tenemos más dinero De lo que teníamos antes Y tenemos muchas cosas Tenemos todo lo que queremos Todo lo que necesitamos, tenemos una casa Enorme, tenemos carros Tenemos motocicletas Tenemos de todo Ah, sí veo que te ha ido bastante bien Qué bonito tu vestido Gracias, sí, es que yo Como sabes, siempre me han gustado las cosas Caras y finas Y no voy a comprar a cualquier lugar mi ropa Pero vos, ni siquiera ropa de marca te has de poner Ni la has de conocer, de seguro Bien, compro de Forever 21 Y cosas bien bonitas Quieres ver las que llevo ahorita Ahorita vengo de allá arriba De una usada Llevo un cuéter de Forever 21 bien chulo ¿Usados? No, no, no Puede tener algo ahí, no sé Y me vaya a enfermar Me voy a sacar eso Y bueno pues Como te digo, yo tengo muchas cosas Y casi no me gusta salir a estos lugares Porque qué vergüenza que me vean aquí Pero, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor te vas? Porque estoy esperando a alguien Qué vergüenza que me vayan a ver con vos Sí ¿Qué pasa, hija? Todo bien Cristo Ay, qué hora Que fui a la tienda y me encontré a mis compañeras La que era mi mejor amiga Ay, qué bueno Qué bueno Me vas a andar muy buena Alegría Sí, pero ¿Y por qué te decía? Porque me trato bastante mal Se ha vuelto bien presumida Y que nunca vamos a prosperar Y que ella tiene bastante dinero Y me estaba de presumir que tenía una gran casa Y que ella solo ropa de marco usaba Y que Se puso a criticarme la ropa que había andado Y ella te tiene así, ella Sí, mamá No, mi amor Hay gente así de presumida Que por lo que tiene así los materiales pasajeros Además, nosotros vivimos felices aquí ¿O no? Sí, sí Y porque ¿Se te alegra el momento? Mañana vamos a ir al río Todo el día ¿En serio, mamá? Sí, todo el día vamos a irnos a estar allá Ay, qué bien bonito lo vamos a pasar Sí, a mí me encanta ir al río Sí ¿No va a tortillar todavía? Sí, ya tengo algo más Vamos, me voy a ayudar No, 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 no Ah, ya te animaste Hola Hola Desde ya rato te estaba esperando O sea, ¿sabes que pasas casi todos los días por aquí? ¿Qué pasó? Es que, mira, quería pedirte disculpas por cómo me porté la vez pasada que nos encontramos O sea, tanto tiempo de que no nos mirábamos y con lo que vine a salir La verdad, discúlpame, no sé qué me pasó por la cabeza, la verdad No te preocupes con eso Es que, la verdad sí me sentí bastante mal y ya después me quedé pensando de que, o sea, tanto tiempo que fuimos amigas Nos dejamos de ver y ya después cuando nos reencontramos con las cosas que yo salí Ah, está bien, no te preocupes Ya pasó, ya Entonces, ¿crees que nosotros podamos volver a ser así como éramos, de amigas antes? ¿En serio? ¿Me estás diciendo en serio? En serio, la verdad, yo me acuerdo perfectamente cómo nos llevábamos y me hace mucha falta eso Pues a mí me encantaría, pero igual vos sabés que yo no tengo posibilidades igual que vos Pero a mí eso no me interesa, si vos sabés que siempre fuimos amigas y como te digo, fui una tonta No sé qué me pasó cuando nos encontramos la vez pasada y reaccioné de esa manera y por eso te estaba esperando para disculparme Si querés andar a mi casa ¿Ahora? Sí, no estoy Pero ahorita voy para la tienda Vamos entonces Y después nos regresamos Mami Mami Mami, mira quién viene Hola Mami, mira quién viene Mami, mira quién viene Qué bueno, ¿y qué no me dijiste? Sí, sí Yo me imagino que le contó y sí la trate mal y por eso la fui a esperar allá abajo para pedirle discurso por cómo me había portado porque la verdad sí me porté bastante mal Igual, disculpen a usted también No hay pena Este, lo bueno es que ahorita va a pasar la comida porque no pasan y comen Ay, de verdad Sí, pasen Y después de eso podemos ir al río Ay, sí, no hace falta, tengo tiempo que no voy al río Bueno, entonces ahora es la oportunidad de estar aquí Sí, 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 sí